Venidomi inaugurará la Plaza de la Navidad el próximo sábado 13 de diciembre, a las 6 de la tarde, con el tradicional pregón. Deciros que la inauguración oficial será el sábado, el 13 de diciembre, a las 6 de la tarde, y donde tendremos una sorpresa musical, digámoslo así, de inauguración del alumbrado. A las 6, como digo, pues actuará un teatro infantil que se llama La Pandrilla de Drilo. La Pandrilla de Drilo es como un cantajuegos que irá dirigido sobre todo a los más jóvenes, niños y adolescentes, para que disfruten de un pregón especial y, como digo, principalmente dirigido a los más pequeños. Esa misma tarde, también en la plaza, podremos disfrutar de personajes infantiles que irán paseándose y haciéndose fotos con los niños, globoflexia, hinchables, por hacer una tarde especial en las familias de nuestra ciudad y, como digo, también inauguraremos ese alumbrado artístico en la plaza con alguna que otra sorpresa. El día de Nochevieja, la plaza será también el punto de encuentro para todos aquellos que deseen compartir una velada que comenzará a las 11 de la noche y que proseguirá con las campanadas y con la música y el baile que ofrecerá una orquesta. El cartero real también visitará la plaza la Navidad y el lunes, 5 de enero, a partir de las 6 de la tarde, se celebrará la gran cabalgata de los Reyes Magos.